Yo tengo mi cuarto 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 Cuadito, 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 cuadito. Cuadito, 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 cuadito. Y la única forma que tú me atracas es decirme de patilla. Tú no ves que yo ando con to' y con la manilla. Ellos se quitan, yo ando de tapo, cuando de tapo. Tienen que dar caco, si yo tan caco, tú no a verlo opaco. Bandida, llego tú bellaco. Tú quieres atrágame, porque estoy sonando y estoy buenísima. ¿Quieres llegarme, porque cuando llegue el panty se te mojo? Tú quieres atrágame, porque estoy sonando y estoy buenísima. ¿Quieres llegarme, porque cuando llegue el panty se te mojo? Yo tengo mi cuarto, 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 Guay, 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 guay. Nikke haciendo paquete con Nikke, 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 haciendo paquete con un correo apretado. Con pila de billete diciendo que está parao. Que tú tienes todo gripe y pecho apretado. Y ni tirándolos para arriba se te han gastado. Boya Aduana, Boya Aduana. Boya Aduana, Boya Aduana, Boya Aduana. Toya Aduana. Boya Aduana, te la quiero echarte porque te hice la teta. Con un bollón, que estoy ma' burlao' Bien laqueao', y con un flow de cardiao' Yo tengo mi cuarto Yo tengo mi cuarto Yo tengo mi cuarto Cuarto J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J